Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video de Roblox para canal chicos El dia de hoy nos encontramos en Youtuber Simulator el capitulo 3 Y vamos a ver cuantos suscriptores podemos conseguir en este capitulo Y a ver que tan youtuber tan famoso nos volvemos el dia de hoy Asi que nada chicos, antes que nada recuerden que si el video les gusta No olviden de dejar su like y diganme su opinion en los comentarios La verdad estoy bastante pero bastante emocionado de empezar con esto el dia de hoy Porque si recuerdan en el capitulo anterior nos habiamos vuelto unos youtubers bastante pero bastante famosos Y habiamos conseguido bastantes suscriptores asi que tengo muchisimas ganas de ver que tan bien se nos da esto el dia de hoy Primero que nada vamos a dirigirnos a la parte de arriba y vean hay mas cosas nuevas en esta parte Vean aqui hay una camioneta Land Rover, diganme si no esta increible esta camioneta pero si Chicos tambien recuerden que si el video les gusta no olviden de dejar su like, digan su opinion en los comentarios Y tambien recuerden que si utilizan o llegan a comprar Robux utilizar el codigo Yagix para comprar sus Robux Ok? Me apoyarían bastante y se los agradecieron un monton Asi que recuerden chicos que si van a comprar Robux o suscripcion de Robux utilicen el codigo Yagix Ok? Es bastante facil y se los apreciaria mucho Asi que antes que nada vamos a irnos aqui a la casa de papa Porque no sabemos que es lo que contenga esto A ver esta un poco extraño aqui la casa de papa Y a ver que sera lo que hay Ah esperen Podemos agarrar, a ver no se esto de que vaya Pero puedo, a ver vamos a ver Que, como puedo poner esto A ver le doy a añadir objeto Y ah amigo Osea podemos juntar placas para hacerlas mejores Y fusionarlas Ah muy bien Solamente que no tenemos ahorita ninguna placa que nos pueda servir Perfecto Entonces ya vimos como sirve eso Osea para eso es la casa de papa Pero el estudio musical donde se encuentra ahora Es lo que me pregunto en este momento Bueno vamos a llenar solamente esto Para despues ponerlo en la computadora y editarlo Pero vamos a hacer una cancion musical Porque ya vieron que la vez pasada que hicimos una cancion musical Conseguimos muchisimo dinero y nos fue bastante bien Asi que aqui esta el estudio Lo han cambiado de lugar Y oh vean un saludo al suscriptor Un saludo al suscriptor que esta aqui con nosotros Es nuestro clon Veanlo se ve increible Tenemos un clon Un saludo Ok eso esta demasiado epico A ver vamos a darle por aqui Y vamos a ponernos a hacer nuestra cancion Vamos Que tenemos que hacer la mejor cancion posible Y ok Esto esta sacando muchas flamitas Se esta poniendo bastante interesante Y esperen Ah vean Tiene una camara bastante buena Ok Osea Estoy demasiado sorprendido Tenemos aqui Estamos haciendo nuestro video con Nuestro clon Osea nuestra cancion musical Y esto esta demasiado sorprendente Ok Actualmente tenemos A ver me dice que ponga un codigo Minigun A ver si lo ponemos Pero tenemos actualmente 3 millones 897 mil 28 suscriptores Esta muy pero muy pero muy bueno Osea tenemos muchisimos suscriptores Y vean Uy esto esta increible Osea ya vi que ha sacado la minigun Pero nosotros ahorita vamos a estar concentrados Ahorita un poco en sacar Lo que es nuestra cancion Ya le queda muy poquito de tiempo Y vean A ver toma 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 Esta bastante increible Vean lo que hemos hecho Ok Esto si no me lo esperaba Esto si que no me lo esperaba Y cuanto dinero Ok nos dio 380 millones Muy bien Con eso Vamos a conseguir Bastante dinerito Y eso nos va a ayudar Un montón Ok Vamonos a editar A la casa Vamos a irnos a editar Y amigo Donde puedo editar Quiero irme a editar Ah Aqui esta Aqui esta el estudio Es que senti como que todo cambio de lugar Muy bien Vamos a irnos a nuestro estudio Vamos a componernos en nuestro Super Setup Gamer Y vamos a editar Rapidamente nuestro video Estoy bastante emocionado Porque Osea Tenemos muchas cosas Bastante buenas Díganme si no Esto esta increible Y nos esta yendo muy pero muy bien Osea Estamos consiguiendo demasiadas cositas Y eso me pone muy contento Ok Tenemos actualmente 800 millones Que la verdad Es un montonal Osea Tenemos muchisimo pero muchisimo Dinero Y eso nos va a servir bastante Yo lo que realmente quiero es Mas memoria Ya tenemos actualmente 6 Bueno casi 6 millones de suscriptores Que no esta nada mal Y a ver Vamos a checar esto de por aqui Aqui yo tenia Ni un inventario Algunas cositas A ver Me dice que cada 15 minutos Hay cosas en el inventario Pero Vamos a ver que tenemos Aqui Esto nos hace editar Ah mira esto nos hace grabar Rapido Oye este vale la pena Vamos a utilizar uno de estos Toma Que me echo el refrescazo eh Que me echo el refrescazo Y vamos a probarlo Y bueno Ok Osea si Efectivamente puedo ver Que esto nos ayuda a grabar Muchisimo mas rapido Eso esta increible Osea creo que son de las cosas Que valen la pena aqui Y nos vienen bastante bien Osea estoy demasiado sorprendido Por todo lo que podemos hacer Dentro de esto eh Vean que rapido Hacemos mas videos Osea con esto nos ayuda A grabar mas rapido Y aparte de que Osea si grabamos muy rapido Nos hace mejorar muchisimo Ok vamos a meternos a la piscina Y me encanta que la piscina Siempre A ver Vean Siempre se ahoga Esto es increible Vean 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 Siempre pide ayuda Y nosotros podemos decirle Que bien O que no Osea podemos ayudar O no a la persona Eso esta algo chistoso Asi que Vamos a seguir juntando De verdad Vean Tengo 100 millones de espacio Y vean todo lo que he juntado Ya es demasiado rapido Estoy demasiado sorprendido Es muchisimo Ok vamos a editar videos Vamos a irnos a la computadora Muy bien Y vamos a ponernos a editar Rapidamente nuestros videos Ok Esto esta increible Vean Estamos haciendo todo lo posible Para conseguir el mayor Y la mayor cantidad de dinero De suscriptores Y Y de dinero Osea queremos todo Tenemos muchas visitas Nos esta yendo muy bien De verdad Tenemos muchisimo dinero Y eso esta excelente Ok vamos a seguir subiendo Mas y mas videos Y ya tenemos 950 y tantos millones Que no esta nada mal Para poder hacer un poco mas Asi que Eso esta demasiado increible Vamos a ponernos a grabar mas videos Porque Esta cosa solo dura un minuto Entonces Hay que aprovecharla Todo lo maximo que se pueda Para poder sacarle El mayor provecho posible Ok Eso esta bastante bien Quiero conseguir Un Billon Osea quiero conseguir Un billon de dinero Eso es Mi objetivo Justo en este momento Quiero un billon de dinero Porque quiero un billon de dinero Ahorita se van a dar cuenta De porque quiero un billon Pero yo se que con un billon Vamos a conseguir Muchisimo 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 Memoria Que es lo que mas necesito En este momento Osea ahorita lo que mas queremos Es memoria Vamos a estar bastante bien Cuando tengamos muchisima memoria Asi que vamos Nos tenemos que quedar por aqui Y ahorita vamos a editar Nuestro video Para conseguir un billon Porque quiero Un billon de memoria Se imaginan como vamos a estar Con un billon de memoria Osea yo pensé que en este En el capitulo 3 Ibamos a llegar a los 10 millones De suscriptores Pero creo que vamos a poder Repasar incluso esa meta Osea me estoy dando cuenta Desde ahorita Asi que vamos a editar Nuestro video Asi que le damos Asi que le damos pam 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 Pim pum pam 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 Y hay que editar Toda la cantidad La maxima posible De videos Vean Es que vean Esto es una locura Vean que tan rapido Hacemos nosotros los videos Esta increible Un saludo al clon Me encanta que tenemos un clon Que se ha vestido Y bien Ya tenemos mil millones De dinero Oye eso esta increible Pero ya Osea Quiero ver Osea No se que hacer realmente Si irme primero a eso O que hacer Pero vean Ya tenemos muchisimo dinero Eso esta Demasiado increible Osea nos va a alcanzar Muchisimo Para hacer Muchisimas mas cosas Aunque Tambien esta esto de aca Osea vean Osea tenemos esto de la memoria Pero Uff No es que esta muy caro Oye antes no este era un poco mas barato Creo que antes era un poco mas barato No? Osea Creo que ya subio demasiado el precio Ok A ver Que tantas cosas Estan aqui los trofeos Estan aqui las rewards Que ya casi nos van a dar otra reward Tenemos aqui la placa Del millon de suscriptores Y la de la energia Y Tenemos Esto para mandar los trades Ok Osea practicamente Tenemos todo esto Para poder ir Y estamos bastante bien Osea estoy demasiado A ver Dejame Te voy a Te voy a regalar algo Ok Bueno el suscriptor me quiere regalar algo Vamos a ver Que es lo que nos va a regalar Osea puede Se imaginan de que tenga algo Muy Muy pro Que nos pueda dar Osea estaria increible A ver Vamos a ver No se No se que me mande A ver Me dice A ver Me ha mandado esto Y Oh vean Oye pero como consiguió todo eso No puede ser Vean todo lo que tiene Vean todo lo que tiene Como ha logrado eso Como lo logro Ok A ver No se Osea Que me han regalado Ok Muchas gracias Suscriptor Le vamos a decir gracias Le vamos a decir Muchas gracias Muchas Gracias Ahí esta Osea No se que me Que me dio Esta increible Osea Es que los suscriptores Son super pros No se que me han dado Pero ahorita con eso Vamos a mejorar Totalmente el estudio Osea todo lo que nos han regalado Vamos a utilizarlo Para Nuestro estudio Y poder mejorar Aún más Un poco Nuestra Nuestra Es que estoy leyendo Todo lo que me debe Ok Esta increible Vamos Que tenemos cosas Muy buenas Ok Ya tengo ganas De dividir el video Y voy a ponerme La silla que me han dado Osea Eso esta increible Muy bien Osea Todo lo que tenemos Va a mejorar Muchisimo el estudio Ahorita lo vamos a colocar Y vamos a ver Como mejora Nuestro estudio De grabación Eso esta increible Muy bien Ya casi tenemos La memoria llena Asi que yo creo que Vamos a juntar Para tener un poco Más de memoria Y no se Osea Estamos muy pros Ahorita Creo que yo Que estamos muy pros Y siento que Con Mira Ahorita tengo 8.6.000 Suscriptores Pero No se Con esto Cuanto nos de A ver Vamos a probar Ahorita A ver Quiero probar algo Quiero probar la silla Que me han dado Vamos a utilizarla Vamos a darle aquí A mejorar Y a ver Voy a quitar Ay dios Es que no quiero quitar eso No quiero quitar eso Como le puedo hacer Ah ya se Ya se Vamos a hacer algo Remover Quitamos este Quitamos este Este lo vamos a poner Tututun Aquí Vamos a poner Esto aquí Ay no Se junta con eso No puede ser A ver Hay que darle Remover Quitamos esta Pantalla verde Le damos Por acá Ahí está Vamos a dejarlo Por ahí Voy a darle Remover Y vamos a quitar Esta Y yo creo que Esa la dejamos Por ahí de momento Ok Vamos a ver Que tenemos de computadoras Tenemos algo mejor Eso está increíble Vean Yo creo que este De decoración Lo dejamos ahí Me gusta como se ve Y vamos a checar Esta Esta que es la mejor Computadora que tenemos Ahorita Y a ver Miren Hay que colocarla Ahí Y vamos a utilizar Esto Miren Tenemos la refresquera Que está demasiado Increíble Y si la pongo ¿Por dónde Estaría bien ponerla? A ver Cuando querramos un refresco Vamos a venir aquí Por un refresquito Muy bien Y ¿Qué más tenemos? Tenemos esto También Que Oh A ver Es como una super pc Uy Es una super pc Gamer adicional Muy bien Ok Eso está increíble Y vamos a tomar Esto de aquí Y A ver Amigo No me deja ponerla No me deja ponerla Ok ¿Qué onda con la pantalla verde? No sé No me deja poner la silla Ah amigo Creo que no va a servir así Creo que no va a servir así Vamos a tener que quitar esto Y esto Ok Ahorita lo vamos a mejorar Pero Vamos a poner la silla Ahí está Muy bien Y ya vamos a poder utilizar La pantalla verde Muy bien Vamos a poner esto de por aquí Y vamos a poner esto Tututun Tal que Ahí está Ahí Vamos a colocarlo Y vean Tenemos una super mejora Ok Con esto va increíble Creo que con esto vamos a mejorar Vamos a ver cuántos Suscriptores podemos conseguir Con la memoria Eso va a estar increíble No sé si la computadora Me está ayudando A editar mejor mis videos O hacer que vaya La edición más rápida Puede ser que para eso sirva Puede ser que para eso Realmente nos sirva Pero está increíble Ok Bueno vamos a ver Quiero ver cuánto dinero generamos Y ya tenemos un millón Ciento cincuenta mil Y nos queda bastante memoria Y ok Puedo ver que por cada vez Que hacemos esto Hacemos nueve Perdón Hacemos un millón de suscriptores Así que está muy bien Es lo que me doy cuenta Pero a ver Tengo una curiosidad Si nosotros Ahorita A ver Vamos a darle por aquí Voy a editar todo lo posible Muy bien Y vamos a intentar Hacer más y más videos Quiero conseguir mejores cosas A ver Veo que hay algo allá Que no sé que sea Creo que es algo nuevo Vamos a investigar Que es esto de acá Aquí veo que son los baños No sé si ha mejorado algo Los baños O sigue habiendo lo mismo Y veo que hay un chico Por aquí Vean Ah vean Está el chico Que Miren Estamos aquí grabando Mientras hace el baño No siento que aquí hay un secreto Oculto Luego voy a investigar De eso Vídeos Déjame editar A ver No me dejan editar Mis videos No puede ser No sé cómo A ver Esto está raro A ver Pero Tengo una idea ¿Puedo editar en el estudio de alguien? No lo sé A ver ¿Quién es el que más? A ver Vamos a darle aquí en trofeos El que más tiene en el servidor Se llama Cuevien Ok Vamos a intentar unirnos a su este Y se llama Cuevien Se llama Cuevien A ver Vamos a darle aquí Unirse Y Oh por Dios Esto Oh a ver ¿Puedo editar? No No me deja Vean No puedes editar en los servidores O sea Si te metes a La compu de alguien más No te deja Es lo que me doy cuenta O sea No podemos editar Si no es nuestro estudio Oh Está demasiado increíble Vean su estudio Está super pro Vean Oye Esto está Muy muy padre Este está muy padre Le digo de que quiero editar mis videos Pero no me deja Sí O sea No No deja nada O sea Me doy cuenta que esto no es posible Ah bueno Edite pues O está Oh vean Todo lo que tiene Está demasiado pro O sea Ya consiguió Uff Consiguió unas placas gigantes A ver ¿Será que ya podemos? A ver Vamos a intentar Eh Sigue Ah Bien 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 Se ha quitado el editor Vamos Ya le hemos ganado el editor Muy bien Por un segundo pensé que nunca iba a dejar de editar los videos Perfecto Ya estamos logrando editar Y vean como suben los suscriptores Es increíble O sea Vean la velocidad Tomo Que la velocidad está increíble Con la que subimos los videos Muy bien Eso me pone bastante feliz Porque nos hace subir Más y más videos Y podemos mejorar muchísimo Ok Vamos a ver Diez millones Diez millones Diez millones Toma Toma Diez millones Perfecto Bien Diez millones Tenemos la placa de los diez millones A ver Vamos a colocarla Y a ver Y a ver Vamos a utilizarlo Y que nos saldrá Vamos Toma Diez millones de suscriptores Tenemos el botón Muy bien Tenemos el botón Está increíble Ok Me encanta esto O sea No me lo podía haber imaginado Vean Está increíble Estoy sacando miniaturas Por eso si ven que sale algo Es que estoy sacando miniaturas Y vamos Ok Ya tengo algunas miniaturas Muy bien Vamos a seguir con esto Y a ver Me mandan algo El cuerdas me está mandando algo A ver ¿Qué será? Oh Espera ¿Qué me están mandando? Uy A ver Bueno Con eso vamos a mejorar el estudio Ok Esto está muy pro No sé cómo tienen estas cosas Pero está Oh ¿En serio? Nos van a Nos han regalado el botón de rubí No inventes Vamos a decirle Muchas gracias El cuerdas Ahí está O sea Estoy No No puse Bueno Vamos a hacerlo otra vez Muchas gracias Ah Es que mi teclado Está un poco así Muchas gracias El cuerdas Ok Ahí está Oye Estoy sorprendido Vean esto A ver Tenemos Vamos Espera ¿Y dónde está? Ah Ahí está Ok Vamos a irnos a inventario Ahí está Vamos a darle Reclamarla Esta Muy bien Ya reclamamos esto Y ahora ¿Dónde está el inventario? Backpack Es aquí Es aquí Es aquí Espera Y mi A ver Creo que es Ah No es acá Verdad Es cierto Vamos a colocar A ver Vamos a poner Esto del rubí Vamos a dejarlo Justo Me gustaría ponerlo En otra parte Yo creo que lo vamos a poner Ahí está Muy bien Y ¿Dónde está el de los 10 millones? ¿Dónde está mi placa? Bueno Vamos a poner esto Al lado de este Yo creo que se ve bien Ahí está Vamos a poner este aquí Y este otro Vamos a ponerlo Ahí está Yo creo que ahí Es un buen espacio Vamos a poner esta cama Para reposar un poquito Ahí Si nos cansamos Si nos cansamos Nos venimos aquí Aquí nos quedamos un ratito Pero Sí O sea Veo que alguien me está Miren Es cierto Vean Este chico O sea Nos está trolleando Nos está trolleando Realmente O sea Lo que me doy cuenta Pero A ver Vamos a poner Quiero ¿Dónde está mi botón? ¿Dónde está mi botón? A ver Mi botón no lo veo Bueno Voy a dejar esto por aquí Por si alguien se quiere sentar Ahí está Vamos a dejar ese por ahí Vamos a dejar este por ahí Y Ok O sea Me están No sé cómo Oye Esperen Vean todo lo que tienen O sea Tienen unas cosas súper pro No sé cómo consiguen No Espera Me vas a dar No inventes Me van a dar eso No puede ser Bueno Lo que nos han dado A ver Vamos a montarnos otro setup Yo creo que por esta parte Pero A ver No sé A ver Vamos a darle personalizar Lo ponemos esto aquí Y A ver Vamos a ponerlo A ver Ay Dios No me deja moverme Está raro eh O sea de repente De tanta gente que se amontona Ya no nos deja mover Vamos Vamos Ahí lo quiero Ahí está Ahí está Ahí está Ya me ha dejado Me ha dejado No sé dónde está A ver Wall Ah miren Aquí está Aquí está Aquí está Vamos Bueno pero me dice Está ajá Es cierto Como no tengo espacio Donde ponerlo No me deja Entonces Vamos a darle remover Vamos a quitar este de aquí Y vamos a poner este Ahí Vean Está flotando Está un poco raro Porque está flotando Pero está Pero bueno No me gusta cómo se ve realmente A ver Vamos a darle remover Vamos a quitar este de aquí Y lo voy a poner Yo creo que aquí Sí Ahí me gusta Entonces vamos a quitar este Muy bien Y aquí hay que poner Uno de estos Muy bien Vamos a colocarlo Listo Y ahora en esta parte Vamos a poner el botón Ahí está Momos Que lo tenemos Estoy demasiado sorprendido Está muy sorprendido No me iré Está cerca de mí Vamos Es que vean Aquí están todos Muy bien O sea Tenemos mucho dinero Chicos Pues acabo de conseguir Todo esto de dinero Porque dije Oye Ya de una vez Que vamos a hacer Todo esto Va a estar demasiado Increíble Así que Puede estar bastante bueno Y oye En serio Otra de estas Es que Vamos Muchas gracias Al suscriptor Pero Voy a aumentar A ver Esto que es Solamente son 12 millones No No vale la pena Vamos a hacer algo Vamos a comprar Todo esto De memoria Porque estaba Loquísimo Y a ver Vamos a darle aquí Ahí está O sea Quiero todo lo posible Ahí está Vean En serio Mil millones Seiscientos Setenta Millones Quinientos Cinco mil Ciento Noventa y ocho Uf Hasta el número Está difícil Difícil de decirlo Pero vean Tenemos todo esto De memoria Si yo sé que es una locura Van a decir ¿Por qué hiciste eso? Pues van a ver Van a ver Ok Bueno vamos a quedarnos Por aquí Farmeando tantito Miren ahí está Vamos a quedarnos por aquí Y vamos a conseguir Muchísimo dinero Eso va a estar increíble De acuerdo chicos Pues ya vamos Para treinta millones De suscriptores Que es muchísimo Y tenemos ya bastante dinero Que yo eso lo quiero utilizar Para comprar algo mejor Así que vámonos yendo A la tienda de las mejoras Y a ver Que podemos comprar Tenemos Un millón Seiscientos Bueno Mil millones Seiscientos sesenta Millones De dinero Que es muchísimo Y a ver ¿Dónde están las mejoras? Es en upgrades Y es en la parte De just acá Así que Vamos a ver Que somos capaces De comprar Porque tenemos Muchísimo dinero Y esto va a estar muy bien Así que vamos a darle Por aquí Tengo esto Pero quiero la mejor computadora Para poder editar Lo mejor posible Así que Vamos a ver Que es todo lo que tenemos Por aquí Tenemos cosas buenas A ver Esta computadora ¿Cuánto cuesta? Cuesta Ah bueno 839 mil Aquí está la que teníamos ¿No? Aquí está la que tenemos Esta computadora Vamos a ver ¿Cuánto cuesta? Cuesta A ver Vamos a ver cuánto cuesta Ay Dios No me deja ver Bueno No me deja ver No 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 ¿Qué hice? Compré otra No me digas eso No me digas eso Es que no me deja ver A ver Vamos a ver esta Esta se ve muy buena Se ve muy pro A ver Esta cuesta No me digas Que 2 billones Entonces esta ¿Cuánto cuesta? A ver Esta 110 millones Ok Y esta cuesta 338 millones Esta Cuesta 2 Ah no 1.000 millones Un saludo por el suscriptor Uh uh Que está aquí jugando con nosotros Y esta cuesta No Esto ya no me alcanza Pero ¿Cuántos hace? ¿Cuántos? A ver Esta ¿Cuántos hace? Ok 6 millones Muy bien Está muy buena Pero esta Para esta si me alcanza Es esta por 1.000 millones O esta por 2.500 millones No lo sé Es que es muchísimo dinero No lo sé Quiero comprar A ver ¿Esta cuánto cuesta? Es que vean Saltamos de esta Solamente hasta esta 2 millones Y la que tenemos actualmente ¿Cuánto hace? Bueno No es que si hay mucha diferencia Pues yo creo que vamos a optar por esta Totalmente Vamos a optar por esta Y de cámaras Vamos a ver cuánto cuestan estas de por aquí ¿Esta cuánto cuesta? 1.000 millones Está carísima Y esta Para esta si me alcanza 1.000.000 de clics Y 2.000.000 de clics Pues vamos a comprar esta Que no la veo nada mal Ahí está Y con eso vamos un poco mejor Así que vamos a darle por aquí Editamos nuestros videos Y aquí vamos a colocarla Ok Vamos a quitar esta de aquí Muy bien Y sí Vean He comprado dos de la misma Qué tonto soy Qué tonto soy Y un suscriptor ahorita me compró Bueno me regaló esto Se los voy a enseñar Vamos a poner la Super Compu Gamer Por acá Y quiero A ver vamos a quitar Yo creo que me gusta más A ver vamos a darle aquí a esto Muy bien Vamos a colocar esta Ahí La quiero acá Muy bien Ahí está Ahí está Perfecto Ahora sí me ha dejado Bueno Está muy bueno esto A ver vamos a probar Qué tal va la computadora Y definitivamente Ok Se ve Va increíble Vean cómo acabamos con esto Esto está increíble Esto está muy increíble Me encanta Ahorita vamos a ver El setup del suscriptor Que se llama Hugo Nada más que me acabe de editar esto Pero oye Vamos muy bien O sea Vamos excelente Y estoy demasiado sorprendido Por todo lo que estamos haciendo Y de verdad que tenemos ya muchísimo dinero Vean Ok Es que de verdad con esto se consigue muchísimo dinero O sea El dinero que acabo de conseguir De hecho Qué tonto estoy No me hubiera comprado la cámara Aunque nos va a venir bastante bien O sea No lo niego que nos va a ayudar mucho la cámara Pero siento que fue Un poco error haberla comprado Viendo todo lo que tiene esto de por aquí Así que Ahorita vamos a checar el setup del suscriptor Y veo que esto va increíble Ya tenemos 40 millones de suscriptores Que es muchísimo la verdad Y vean que esto nos ayuda A ver Vamos a irnos aquí haciendo clics Para poder hacer todo esto de acá Y hay que picarle a todos los circulitos De esta parte Que no se nos escapen los círculos Realmente no sé ni para qué sirven los círculos Pero yo siempre trato de picarlos Así que si alguien sabe para qué sirve Que me digan Y listo Ya lo hemos terminado Muy bien A ver Vamos a ir con el Con el suscriptor Vamos a darle aquí En esto de acá Y ¿Cómo era para ver? Era aquí ¿no? Sí, sí, sí Vamos a darle en server Y vamos a ver al suscriptor Que se llama Ugu ¿Dónde está? Ah, es que no se ve ¿Pero cómo se llama? ¿Sí se llama Ugu? Vamos a entrar al estudio Y Bueno Vean todo lo que tiene Ok Está increíble No inventes Este set Oye El setup del suscriptor Me encantó Veanlo Está increíble O sea Hizo su recámara Vean Tiene todo bien acomodado Esta forma me gustó O sea No sabía que podías tener un baño aquí Y vean Tiene aquí su sala O sea Hizo su casa Vean Hizo una recámara Con las placas de YouTube ¿No? Hizo aquí su sala Hizo aquí eso Solamente le falta la parte de comer ¿No? Es lo único que le falta Pero oye Está increíble Me gustó como lo distribuyó Está demasiado padre Está muy pero muy bueno Esas placas te dan más dinero Excelente Ok El suscriptor me ha dicho Que las placas se consiguen Para que nos den más dinero Y que para que nos den más dinero Tenemos que ir a la casa de mamá Y en la casa de mamá Aquí hacemos los reverts Pero A ver Vamos a ver Que nos dice por aquí Y Ah Ok O sea Veo que aquí tenemos esto Que son como token reverts Y vamos a checar Oye bro Eh ¿Cómo consigo tokens? Muy bien Primero tienes que tener La mejor computadora ¿Y luego qué? Luego Tienes que venir A mejorar Ah Muy bien Oh Me han regalado Una placa ¿En serio? ¿Pero cómo es eso posible? Oh No inventes ¿Quién me lo dio? No No vi eso Pero A ver Si no entiendo Ay Pero Ay Muchas gracias a Hugo Ok A ver La voy a probar Le voy a decir que la voy a probar La probaré Gracias A ver Vamos a probar eso A ver Tengo curiosidad Vamos a irnos a la casa Y A ver No he utilizado la cámara A ver Vamos a utilizar la cámara Pero Pero Oye Esto está increíble O sea Realmente es con hacer revir Esto de la Lo que se consigue Es como estoy entendiendo las cosas Pero oye Esto está increíble O sea Esto sí que no me lo podía esperar ¿Eh? De verdad que no me lo esperaba Absolutamente Para nada Ok Tengo ganas de hacer algo Tengo ganas de hacer algo Vamos a comprar La máxima memoria posible O sea Vamos a darle por aquí Y vamos a cerrar Y voy a comprarlo A ver Vamos a darle Y esto está increíble A ver Muy bien Vamos a comprarlo De hecho Es que está muy brutal esto Vamos a comprarlo Y toma Lo tenemos comprado Oh por Dios Cuesta muchísimo dinero Pero vamos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Esto está brutal Y pueden ver que Toma Ahí está Perfecto Tenemos prácticamente Para hacer dinero infinito Ahora sí Esto está brutal Y ya no me voy a preocupar Por más de esto A ver Vamos a irnos por aquí Y quiero probar Esta A ver Supongamos Quiero tener aquí como Mi repisa de placas Así que vamos a darle En esta parte Y vamos a ver ¿Dónde es? Es aquí No Esto no es Muy bien Vamos a darle en inventario Y es en esta parte ¿No? Sí, sí, sí A ver Vamos a ver Ah, mira Es cierto Que aquí están las placas Ay Dios La he colocado al revés Vamos a darle Remover Y vamos a darle En esto A ver Vamos a ponerlo por aquí Así, ¿no? Ahí está Ah, perfecto Vean Está increíble Ok Bueno, muchas gracias Al suscriptor Uh, uh Pero a ver Vamos a ver Toma Vean Ok, parece que sí Efectivamente parece que nos da Más dinero Ok, esto está demasiado increíble Esto sí Que no me lo podía esperar Estoy totalmente O sea, estoy atónito De lo que acaba de ocurrir Vean todo lo que conseguimos Ok Pues ya vamos para 50 millones De suscriptores Esto es una locura total Muchas gracias al suscriptor Uh, uh De verdad O sea, se pasó el suscriptor Nos dio esto Pero oye No me lo esperaba O sea, está brutal De verdad No me lo imaginaba Ok Vamos a ir a Items Y... Quiero hacer algo Quiero probar algo No sé Ah, no, no Perdón Era en Upgrade Era en Upgrade Me he equivocado Me he equivocado Pero miren Quiero hacer algo Ahorita que tengo esto Quiero quedarme haciendo dinero Y a ver qué tanto mejoramos De hecho veo que por aquí En esta parte A ver Miren, tengo esta super energía Que nos da para A ver Esto nos va a dar para grabar videos Me voy a quedar grabando Y a ver qué conseguimos O sea, quiero probar esto Y lo voy a usar por 15 minutos Porque eso va a estar increíble Porque chicos Quiero probar algo No sé que también vaya Esto que quiero probar Pero quiero comprar Una de estas cámaras O sea, me late comprar Una de estas cámaras De por aquí Y con la mejor cámara Que me sea posible comprar Quedarme un tiempo O sea, clicando Para ver qué tal va esto Así que vamos a ver Esto A ver Tengo dos y medio A ver, dos y medio ¿Esta cuánto cuesta? ¿Esta cuánto cuesta? Tengo mucha curiosidad Tres Ok Yo sé que si Miren Yo sé que si me quedo Aquí así tantito Me da tiempo O sea, yo sé que con poquito Que lo haga Realmente me puedo comprar Esa Ya no hay tanta diferencia Y aparte Con lo que voy a tener Del otro Vamos a hacer totalmente Una gran Pero gran Pero gran Pero gran Pero gran Diferencia Que nos va a ser Demasiado útil O sea, ahorita se van a poder Dar cuenta Vamos a irnos directo Ya a la casa Vamos a irnos a nuestro estudio Y esto va a estar muy bueno O sea, ahorita van a ver Lo que podemos hacer En nuestro estudio Así que vámonos por aquí Muy bien Y a ver Vamos a ir a editar Yo sé que si edito Toma Le picamos en esto Voy a ir oprimiendo También alguna tecla Aparte de De los clics Que tenemos Y vamos a hacer Esto por aquí Muy bien Y vean el dinero Si, aumenta tal vez Un poquito Pero si hacemos Una gran diferencia Vean eso O sea, estoy sorprendido De todo lo que estamos logrando De verdad Es muchísimo el dinero Aparte lo que nos aparece Con la placa Es más dinero Del que O sea, del que tenemos Es demasiado De verdad Es muchísimo Ok, tenemos 3 billones ya Demasiado rápido Está bastante bien Y estamos Estoy demasiado sorprendido Vean todo el dinero Que estamos juntando Es de verdad Una locura total Y aparte con los circulitos Creo que se me intensifica Las ganancias Que podemos ir consiguiendo O sea, ahí lo voy sacando Un poco más Pero va demasiado bien Estamos sacando Muchísimo dinero Ya tenemos Unos 300 millones más Que yo creo que Esto ya nos hace Que nos podamos permitir Lo otro Así que Vámonos yendo En lo de mientras Que yo doy aquí los clics Muy bien Nos venimos por esta parte Y vamos Ahí está Perfecto Entramos ahora sí Al estudio Muy bien Ahora Ya que estamos en el estudio Vamos a ponernos a editar Como locos Y te apuesto A que en menos de nada De tiempo Vamos a poder tener Esa cámara La que tanto queremos La que tanto esperamos Eso es lo que vamos A poder conseguir Y con eso Nuestro dinero Se va a empezar A multiplicar Verán lo que les digo En unos instantes Así que muy bien Tenemos ya casi El dinero para conseguir Perfecto Yo creo que con eso Ya nos alcanza Así que vámonos Ahí está Ahí está Nos venimos a esta parte Vamos a ir a las mejoras Muy bien Y bien Ahí está Perfecto Vamos a irnos hasta el final En lo de mientras Me voy a ir colocando Esto Ahí está A ver ¿Qué onda con la cámara? A veces A ver No sé A veces se pone A veces no Yo creo que es con Porque mi teclado Es de tecla muy sensible Ha de ser eso Ok Vamos a ver Miren Aquí tenemos esto Y ¿Dónde está amigo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah pues está hasta acá Miren Yo ya quería comprar una cámara Un poco mejor Pero no nos va a alcanzar Vamos a quitar esto Y esta ¿Cuánto cuesta? Eh Esta es la que necesito Muy bien Bueno A ver Vamos a ver ¿Cuánto cuesta la que sigue? No Esta ya no me alcanza Definitivamente vamos a comprar esta Y Bueno O sea Vean lo que tenemos Oh por Dios Está increíble Esto está increíble Vamos a hacer algo A ver Vamos a irnos para allá afuera Porque siento que aquí no está todo Está todo tan bien Y Vean Vamos a darle por aquí Y Vamos a utilizar nuestra reencompensa De hecho Eh He visto que cada 15 minutos dan el premio Eh Aquí Pero Nos falta poco tiempo para que nos den la siguiente recompensa Que puede ser otra vez Así que Vamos a utilizarla Y Listo Ahí está Perfecto Vean Toma Vamos Ahora si Va a grabar como loco esto Va a grabar como loco Vean Vean el dinero Vean el dinero O sea Ya tengo mil millones En nada En nada Tenemos mil millones Y aparte de que estamos utilizando estos Está increíble Un saludo a todos los suscriptores que están por aquí Un saludo Perdonen si no puedo agregar a todos Espero que lo puedan entender Pero si Ya son muchísimos O sea Tengo muchísimas solicitudes Ya está un poco atascado Pero igual Si quieren jugar conmigo Eh Únanse a mi O síganme cuando vean que estoy conectado Normalmente siempre tengo la accesibilidad en abierta Así que no se preocupen por eso Pero oye Vamos muy bien Eh Vean Está muy pero muy pero muy bueno todo esto De verdad tenemos ya muchísimo dinero Y esto me encanta Está bastante bien Tenemos muchas cosas Y ya estamos haciendo muchísimo dinero Aparte que eso de la edición Eh Perdón De esta De esta bebida Que es para tener edición extra Está increíble Y oye Con esto vamos a conseguir de verdad Muchísimo dinero O sea Ni yo me lo imagino De todo lo que vamos a conseguir Está demasiado bien Y estoy bastante Pero demasiado sorprendido Vean eso Todo el dinero que conseguimos Es muchísimo Ok Estoy demasiado sorprendido Que vamos a ir Clicando todo Y ya tenemos 5 mil Ya tenemos 5 mil millones Vamos Oye Con eso vamos a conseguir Una brutalidad de dinero Siento que vale totalmente la pena Increíble Y de hecho ya podemos grabar la canción De hecho yo creo que Vale bastante la pena Ahorita ya grabar la canción Porque no se De la computadora que podamos tener Nos van a dar Muchísimo pero muchísimo dinero Eso está muy bien Ok Pues si O sea Vean Ya nada de tiempo conseguimos muchísimo dinero Miren eso Ahorita me voy dando cuenta Me lo acaba de decir un suscriptor Muchas gracias Me acaba de decir de que con Con shift corro O sea Me acabo de dar cuenta No sabía Es cierto Vean Oh Así nos movemos muy rápido Vean En serio No sabía eso Y si Hace muchísimo la diferencia Muy bien Y corremos rápido Oye Creo que eso No estaba antes Lo que nos permitía correr Y oye Va sorprendente Porque antes Si se me hacía algo lento Para movernos por todo el mapa Ir de esta forma Pero vean Ya fácilmente Vamos a llegar A la cantidad de dinero Que necesitamos Y esto está increíble O sea Ya casi vamos a llegar A esta cantidad de dinero De verdad Vamos a llegar Miren Oh Eso está muy bien Vean esto Ya vamos para Ok Ya vamos para casi la cantidad Vean 10 billones de dinero Estoy sorprendido De verdad Estoy muy sorprendido Porque no me esperaba Porque no me esperaba esto No me esperaba esto Y de verdad Que ya esto Va a ser la diferencia Para hacer muchísimo dinero Muy bien De acuerdo chicos Pues tenemos 218 millones De videos grabados Es una brutalidad Esto Así que vamos a hacer algo Ya que tenemos Demasiado Pero demasiado De videos Aquí guardados Voy a irme A editar Y quiero ver Cuanto dinero O bueno Cuanto dinero Suscriptores y views Es lo que conseguimos Así que estoy demasiado Un poco sorprendido Para ver que es todo Lo que podemos mejorar Así que vámonos directo Hacia nuestro estudio Y vamos a ver Todo lo que conseguimos Así que vámonos A nuestra super compu De edición Y bueno Vean todo lo que tenemos Para aquí O sea Eso está brutal Quiero que vean Todo lo que estamos generando O sea En suscriptores arriba Eso va como loco Es de verdad Muchísimo lo que estamos consiguiendo Ya para conseguir Mil millones de dólares Ya la verdad No es tanto O sea Es poquito Lo que se necesita Para llegar Al menos en tiempo Así que Voy a quedarme por aquí Editando videos Y yo creo que fácil Vamos a llegar A los 100 millones De suscriptores Es que vean esto En serio Los números de arriba Siguen creciendo Y creciendo Y creciendo Vamos Que hemos rebasado El millón de suscriptores Esto es una locura Y solamente es con lo que tengo Por ahí Ok Esto si no me lo esperaba Absolutamente nada Estoy muy pero muy sorprendido Porque ya tenemos Más de 100 millones De suscriptores Oye Eso es muchísimo En serio No me imaginé En este video A llegar A más de 100 millones De suscriptores Eso es una locura Pues vamos Que tenemos Ya 100 millones De suscriptores En nada de tiempo De verdad No sé Cómo lo he logrado De verdad Esto es una locura Estoy totalmente Sorprendido Por todo lo que se ha conseguido Vean las views Ya estas views Ya están loquísimas Vamos a hacer algo Solamente A ver Ahí está A ver Ahorita no queremos Esto Muchas gracias amigo Pero me encuentro Bastante bien así Por ahorita Y quiero solamente Hacer algo Vamos a darle En esta parte Y quiero A ver Vamos a darle Perfecto Y solamente Quiero conseguir 175 millones De suscriptores Y vamos a mejorar De computadora Que esta computadora La vamos a quemar Amigos La vamos a quemar Definitivamente Y ya no nos va a ser Tan útil Así que Vamos Ya tengo lo que quería Muy bien Y vamos ahora A irnos a mejorar Perfecto Estamos demasiado Loquísimos O sea Vamos lo que hemos mejorado Vamos a irnos a upgrades Y vamos a comprar Esto que va a estar brutal A ver Tenemos De verdad Muchísimo A ver Que onda con esto Ah cierto No me deja Pero vamos a irnos A ver Tenemos actualmente Esta computadora No Si No Tenemos esta Vamos a ver Esta cuánto cuesta Que Bueno Que está carísima A ver Vamos a ver Ahorita cuánto nos da esto Esto de aquí Me da Ok O sea Dos Edita dos millones Nada mal Esto edita tres millones Esto de aquí Edita seis millones Esta brutalidad de aquí Que Once millones Ok Nos alcanza para más Vamos a ver Toma A ver Es que Hasta dónde vamos a llegar Podemos hacer No O esperen Para esta no me alcanza Esta cuesta Sesenta Mil millones Ok Sesenta mil millones Y esta Dieciocho mil millones No me digas eso Y esta Siete No Miren Esta cuesta dieciocho Esta es la que quiero Esta es la que quiero Pero no me alcanza Cuesta dieciocho Y tenemos once Ok No nos falta tanto Tenemos que conseguirlo Como sea Quiero conseguir Esa computadora Y vamos a conseguirla Que está increíble Solamente cuesta dieciocho No sé Que tanto me tarde En llegar Yo creo que no mucho Realmente Ya tengo doce Solamente me faltan seis Ok Pues estamos a nada De llegar a los Doscientos cincuenta millones De suscriptores Que o sea En este momento Seríamos el canal Más grande de youtube Del mundo Yo creo O sea Comparado con T-series Y PewDiePie O sea Vean eso Doscientos cincuenta y un millón Bueno Doscientos cincuenta y dos Millones de suscriptores Es una locura total O sea De verdad que estamos Locos con esto Ok Vamos a ver Necesito una mejor computadora Definitivamente para editar mis videos Así que vamos a brincar Hasta Nos alcanza para esta Ok Queremos una buena Queremos una buena Vamos a ver Para esta me alcanza Dieciocho Ok Y esta de aquí Toma No Sesenta No Esto es imposible Vamos a ver Con esta Creo que vamos a ir bastante bien O sea Tenemos de lo mejor ¿Cuántas computadoras nos faltan? A ver Estamos en la de aquí Nos falta Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Eso está muy loco A ver Y esto ¿Cuánto cuesta esto? O sea ¿Qué? Tres mil millones de dólares Ah no Espérame Sí A ver Ciento No Es que ya son tres cuatrillones O sea Está brutal Lo que cuestan estas cosas ¿No? De verdad Vean cuánto dinero Ok Estoy loquísimo O sea Me acabo de quedar sorprendido A ver Tenemos que darle por aquí A ver Muy bien Tenemos esto de aquí Pero para la pared A ver Miren De hecho A ver ¿Dónde está? Eh Pared Flor Ahí está Tenemos esto de aquí Que me lo regalaron Muchísimas gracias Al chico que me lo regaló Y es un ovni Vean Es un ovni De asiento Está increíble ¿No? Y vamos a ver Necesitamos personalizar Vamos a darle remover Vamos a quitar Esta de aquí Ahí está Y a ver La compu La quiero acá Vamos A ver Necesitamos ahí Nuestra compu Nuestra super pc gamer Con las tarjetas Así Y vamos a darle personalizar Y vamos a ponernos Esta supercomputadora De la nasa Ok Es esta ¿No? Si no me equivoco Es esta Si Pero no sé Que ha pasado Que se quitó Muy bien Vamos a ver ¿Qué pasó? Se quita Ahí está No me deja Creo que si estoy sentado No deja Muy bien Vamos a probar ahora Y a ver Vamos Ahí está Déjame ponerla Déjame No No sé Sentado No me deja Personalizar Ahora sí Y ahí está Perfecto Ahora sí Nos ha dejado Muy bien Bien A ver Vamos a ver ¿Qué tan rápido subimos? No Es que aquí los suscriptores Ya son por segundo Son suscriptores por segundo Vamos Que yo creo que el dinero Lo recuperamos en nada de tiempo Ok Pues voy a dejar cámara rápida Y a ver ¿Qué tanto subimos? Vamos Que hemos llegado a los mil millones de suscriptores Esto ya es brutal O sea Vean todo lo que tenemos Ya ni me lo puedo creer Es muchísimo Pero ¿Cómo lo hemos logrado? De verdad Que ¿Cómo lo hemos logrado? Estoy totalmente sorprendido O sea Creo que ya lo que voy a ganar Definitivamente tiene que ser para una cámara Porque la computadora va bien No lo puedo negar Pero oye Vamos a seguir dejando esto aquí Porque yo estoy sorprendido Quiero ver O sea Ya vamos Miren Mil doscientos millones de suscriptores Oye Eso está loquísimo O sea Eso en la vida real Sería una locura ¿No? ¿Se imaginan? Oye Eso está muy pero muy loco Bueno Vamos a hacer algo Voy a dejar todavía por aquí Y a ver A cuántos suscriptores llegamos De acuerdo Pues hemos llegado a tres mil millones de suscriptores Es demasiado O sea Estoy demasiado sorprendido Por lo que tenemos Y oye Es de verdad algo Sorprendente y anormal Así que De verdad estoy sorprendido A ver Vamos a irnos directamente a los objetos Y sí Me ha llegado un paquete A ver Bueno Ahorita investigamos Que es el paquete que nos ha llegado Así que vamos a ver Ah es cierto Siempre me confundo No sé por qué siempre me meto aquí Así que vamos ¿Qué será lo que nos ha llegado? No lo sé Pero Vamos a irnos por esta parte Y a ver ¿Qué cámara tenemos? Tenemos la cámara de hasta acá A ver Esta cámara es la que tenemos ¿Cuánto costó? Ok 18 mil millones No Esperen Esperen Será que puedo tener algo mejor A ver ¿Cuál podría comprar? Pues puedo comprar prácticamente Esta la puedo comprar Y no Está brutal Está brutal Pero Vamos a ver ¿Esta cámara cuánto cuesta? 350 Ah no Está muy cara A ver Y esta 104 ¿Y esta qué? ¿Cuánto? Uy 350 187 Vamos a comprar esta Yo creo que esta es una buena opción Y vamos a probarla A ver ¿Qué tan brutal va? Oh por Dios Vean eso Es increíble Es increíble Lo que logra Ok O sea Casi casi Llevamos hasta el final Creo Vean Tenemos la cámara metralleta Oye Eso está muy loco En serio De hecho Vean A ver Tenemos esta Si es que la cámara metralleta Se ve que está brutal A ver Vamos a probar algo Voy a tomar esto de aquí Y de hecho No sé por qué no he reclamado mi premio A ver Vamos a reclamar nuestro premio Vamos a reclamarlo Toma Ahí está Reclamado Muy bien Tenemos este premio Y vamos a darle aquí en inventario ¿Dónde está? Es este el inventario Si Vamos a utilizar esto Que hace editar súper rápido Ah ok Pero yo quería Ah bueno No nos sirve Este de momento Pero Oye Estamos muy brutales Vean lo que tenemos Pues esto está Loquísimo Lo que tenemos ya Es una locura De verdad Está muy pero muy loco Y esta camarita No es la excepción Lo que nos hace conseguir Vean De verdad Hay nada de tiempo Voy a conseguir yo creo Todo lo que teníamos justo antes De acuerdo chicos Pues tenemos Mil setecientos millones De videos grabados Así que Vamos a irnos A editar rápidamente Y esto va a estar brutal O sea No sé cómo Pero esto está demasiado loco Vean Lo que obtenemos Y ya De verdad Lo de la cantidad De los suscriptores Ya es otro nivel Totalmente O sea Esto ya está demasiado loco Siento hasta que en cierto punto Ya no tiene sentido Y una vez que gaste Todo lo que tengo Lo que voy a hacer Es regresar Y pues vamos a ver Cuantos suscriptores Habremos conseguido De acuerdo chicos Pues tenemos Bastante Pero bastante Dinero O sea Vean Casi tenemos Mucho O sea Vean Es una locura Lo que tenemos Así que Vamos a hacer algo Vamos a comprar Esta computadora Que vean Lo que cuesta Novecientos Cuarenta y siete Demasiado O sea Es una brutalidad Vean Edita Novecientos ochenta y dos Millones de videos Al mismo tiempo O sea Es una brutalidad Hemos brincado Casi hasta la mejor computadora Vamos a probarla A ver que tan épica está Y vamos a ver que tal va O sea Bueno Esto ahorita no lo podemos utilizar Pero Vamos a entrar aquí Muy bien Y esto va a estar increíble A ver Vamos a darle personalizar Vamos a ver Que nos ha llegado Del regalo Pero a ver Y si utilizamos Miren Creo que podríamos utilizar Esto en lo de mientras Y vamos a utilizar Esta Silla Yo creo que está Bastante bien por ahí Vamos a ponernos En nuestro estudio Y a ver Que tal va esto Para editar Quiero ver O sea No sé como vaya Esto está increíble Vean No puede ser el dinero Como lo generamos De rápido Estoy de verdad Muy pero muy sorprendido Por la cantidad De dinero Que genera Es prácticamente Que nada de tiempo Generamos muchísimo dinero Eso está loquísimo Ok Pues esto de verdad Que no me lo esperaba En lo absoluto Vean lo que hacemos De dinero Está muy loco Aparte de que las visitas Ya están brutales Y vean ya todo lo que tenemos O sea En suscriptores Ya estoy demasiado sorprendido O sea Tenemos 17 mil millones De suscriptores Ahora tenemos 18 mil millones De suscriptores Es muchísimo Prácticamente que el tiempo Lo voy consiguiendo Y se va haciendo Más y más Y más Y más Esto está demasiado brutal No me lo podía esperar De verdad Esto creo que era Lo que menos me esperaba De que fuera a generar Tanto pero absolutamente Tanto dinero Está increíble Ok Me agrada Bastante esto O sea Vean a todo Lo que hemos llegado De verdad Que es Pero muchísimo 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 O sea Ya tenemos muchísimo dinero Ok Creo que hemos llegado Casi casi A la última cámara Porque vean Esa está increíble Nos da 104 millones Pero Por el contrario Esta de aquí Vean lo que nos da Nos da 561 millones Es muchísimo Vamos a comprarla Y oh Por dios Tenemos la última cámara Tenemos la última cámara No me lo puedo creer Vean esto Increíble Tenemos la última cámara O sea Con esto No sé Esto ya está muy brutal De verdad Estoy sorprendido Por todo lo que podemos generar Vean Es demasiado De verdad Que esto es Muchísimo O sea No sé Es demasiado O sea La cantidad de suscriptores Ya es algo Ya está un poco Absurdo Y sin sentido Pero estoy de verdad Muy emocionado De hecho Me habían dicho Que una vez llegando A la última computadora Se puede hacer Revirt O sea Creo que ese va a ser El objetivo de hoy Intentar llegar a la última computadora Y conseguir hacer un revirt Eso podría estar Increíble O sea No me lo puedo imaginar Cómo será Lo de hacer un revirt O sea Estaría demasiado brutal Pero sí O sea Vean todo lo que vamos generando Estoy demasiado Impresionado Porque es muchísimo O sea Pasamos por todas estas cámaras Y llegamos hasta conseguir Ahora La última cámara Eso es lo más sorprendente De todo Pero ok O sea Estoy demasiado Impactado Y más por las computadoras Que tenemos Porque tenemos La penúltima Pero creo que en poco tiempo Vamos a conseguir Incluso la última Eso va a ser Lo más brutal de todo Entonces Quiero conseguir Algo más de dinero De hecho A ver Tenemos la última computadora ¿No? Sí, sí, sí Tenemos la Ah, no, perdón Tenemos Si no me mal equivoco Tenemos la Penúltima computadora Y vamos a hacer algo Quiero conseguir A ver Vamos a irnos al estudio Nos salimos Nos ponemos este de aquí Y quiero ir a sacar Mi canción musical Para ver Cuánto dinero Es que me da O sea Eso me da muchísima No sé Me sorprende bastante Y me gustaría saber Cuánto conseguimos Así que Vamos a irnos al estudio musical Tal vez podemos sacar Algo bueno A ver Vamos a darle por aquí En la Esta Y dónde era La reencompensa es aquí ¿No? Vamos a reclamarla Y listo Ok, esto está increíble Ya tenemos la reencompensa Pero por qué no me deja A ver Ahora sí No sé Vean Esto está raro ¿No? No me deja O sea No me deja pedir Mi reencompensa Ok, está un poco raro No sé por qué No me deja pedir Mi reencompensa Pero Sí, efectivamente No me deja pedirla Está un poco extraño Vean No me deja Ok, bueno Vamos a ir al estudio musical Y vamos a hacer Nuestra nueva canción A ver Vamos a darle aquí Vamos a hacer la canción Y ok No sé cuánto vayamos a conseguir Esto está sorprendente Pero hay que picarle Todo lo que se pueda Y es sacando la canción Yo creo que Sacando la canción Vamos a hacer muchísimo Y esto va a ponerse Aún mejor Entonces Hay que seguirlo haciendo Quiero saber Qué es lo que podemos obtener No sé O sea, ya tenemos muchísimo dinero Entonces tal vez El dinero que nos dé Por hacer la canción Sea un poco más Y no sé cuánto Vayamos a generar Entonces Estoy un poco A la expectativa De ver qué es lo que conseguimos Ya casi lo vamos a sacar En nuestra nueva canción musical Así que Eso va a estar Demasiado Pero demasiado sorprendente Tengo muchísima curiosidad De saber Qué es lo que nos van a dar A ver Vamos a probar Y ver cuánto dinero Nos dan Vean O sea, tenemos muchísimo Uy, vean Casi nos dio Nos dio casi Vean Nos dio casi Diez mil millones De suscriptores Ok Y eso está muy loco Y a ver En dinero Vamos Que tumo A ver Bueno Nos ha dado Sí, o sea Es que cuesta un poco De trabajo leerlo ahí Pero mil seiscientos Ochenta y cuatro millones Es muchísimo Casi que con eso Hemos conseguido Lo que nos va a costar La otra computadora Estoy sorprendido A ver Vamos a regresarnos Para editar Lo que tenemos En nuestra computadora actual Y a ver Cuánto podemos obtener A ver Vamos a meternos En nuestro estudio Ay, perdón Ese no es el estudio A veces me suelo equivocar Un poco Así que vamos a irnos A ver No, no, no No quiero esto No quiero esto Vamos a darle cancelar Quiero irme Ah, ¿dónde está? Ah, miren Ahí está el estudio Vamos a irnos al estudio Y a ver qué es lo que conseguimos Muy bien Tenemos muchísimo Así que vamos a probar Eh... Ok, amigo Dame permiso Por favor Dame permiso Ahí está Perfecto Muy bien Vamos a ponernos En esta parte Ahí está Y a ver cuánto conseguimos Sé que la última computadora Está demasiado costosa Así que va a costar bastante Y yo sé que es lo que va a costar O sea, va a estar demasiado Pero demasiado locochón Todo esto Y hay que conseguir dinero Ok, tenemos ya Tres mil millones Eh... No recuerdo bien cuánto costaba Pero creo que costaba Por ahí de tres mil quinientos Era algo por el estilo Lo que costaba Pero oye Vamos muy bien Eh... Vean Ya tenemos por ahí Casi todo el dinero Y es demasiado Un saludo a los suscriptores A Roderick Y a Goku Que están aquí jugando conmigo El día de hoy Y vamos a ver Que ya casi lo tenemos Ahí está Creo que con este dinero Ya nos alcanza Creo que con este dinero Ya nos alcanza No estoy muy seguro Pero creo que con todo este dinero Ya es capaz de que nos alcanza Para volver a tener lo que teníamos Así que quiero saber Si lo podemos obtener Así que vamos Hay que regresar A la parte de la tienda Y a ver si puedo lograr Mejorar un poco más Así que vamos a checar Esto hasta acá Y vamos Que esto va a estar Muy pero muy loco Ok Vamos a intentarlo A ver Ya casi estamos llegando Hasta el final Y vamos a checar Si nos alcanza ¿Cuánto cuesta? Ok Sí Nos alcanza Toma Que tenemos la mejor computadora Bueno Que tenemos la mejor computadora Tenemos la mejor computadora Y ¿Cómo hago el revir? Ah mira Aquí aparece un chico calavera ¿Y qué dice? Oye bro Eh ¿Quién eres tú? Soy tu mamá Oh Nos dice que él es mi mamá Eh ¿Qué es lo que quieres? Te quiero hacer un trato insano ¿Cuál es el trato insano? Tú me das Todas tus computadoras Y cámaras ¿Y qué es lo que consigo? 5 tokens Oh por Dios Oh por Dios Esto es por hacer un revir Bueno Vamos a decirle de momento que no Pero Oh por Dios Si nos da tokens Para eso sirven los tokens Entonces Oh por Dios Esto está muy sorprendente No me lo puedo ni explicar O sea Ha quedado loco Es nuestra mamá Por eso está ahí La casa de mamá Ya puede ir entendiendo todo Oh Está muy oscuro Todo esto No puede ser No puede ser No puede ser Que he quedado Totalmente atónico Este O sea Estoy sorprendido al 100% ¿Qué es eso? O sea He quedado totalmente Sorprendido Pero quiero probar la computadora O sea No quiero que A ver Vamos a darle por aquí Modificar Remover Vamos a quitar esta de aquí Y vamos a poner La mejor computadora De todas Que es Si no me equivoco Es esta ¿No? Esa es la mejor computadora Que existe Creo que sí Creo que es esta A ver Vamos a sentarnos Y está tan buena Esta computadora Realmente vale tanto La pena A ver Pues vamos a probarla Y no Si o sea La computadora Es una bestialidad Vean lo que genera De dinero Es muchísimo Es muchísimo Lo de dinero Que nos genera Ok Pues Estoy sorprendido O sea Tenemos muchísimo dinero Nos hemos vuelto millonarios Tenemos demasiadas cosas Y estoy de verdad Muy sorprendido O sea De verdad mucho No sé por qué Actualmente no me deja Ah mira Me han llegado unos paquetes A ver Vamos a abrir todos los paquetes Y bueno Que tenemos el botón De mil millones De suscriptores Ok Eso no me lo esperaba Vamos a ver Que más tengo por aquí A ver Es en esta parte No me deja recoger Mi reencompensa Pero A ver ¿Dónde está? Quiero checar esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo sé A ver ¿Es aquí? Vean Aquí tenemos el botón De mil millones De suscriptores Está loquísimo Ok Vamos a cerrar ¿Y qué es esto? Es que no sé O sea Estoy un poco confundido ¿Por qué? A ver ¿Dónde está esto? Ok Estoy muy Pero muy sorprendido O sea No puedo Ni explicárselos Todo esto Ah Con esto podemos pintar Ah Mira Puedo pintar las paredes De rojo Increíble Pero espérenme Ay Hasta el piso Puedo pintarla A ver ¿En serio? Ah Miren Podemos pintar hasta el piso Ok Esto está sorprendente Esto es nuevo Esto no se podía antes Pero estoy No sé Me he quedado un poco atónito Con Ah Mira O sea Podemos Subirle la luminosidad A nuestro setup Y hacerlo como nosotros Querramos totalmente Ok Eso está bastante increíble Pero No sé O sea Me he quedado un poco loco No sé dónde están las cosas Pero a ver Estoy un poco sorprendido Y a la vez un poco Misterioso Así que vamos a ir a la casa A ver Es la casa de papá Pero En la casa de mi mamá Había algo distinto Así que vamos a darle aquí No No es aquí No es aquí No sé por qué me confundo tanto Pero vamos a ir a la casa de la mamá Porque Ahí Hay algo distinto Entonces Esta es nuestra mamá No Sí Es un poco nuestra mamá Y a ver Tenemos tokens Nosotros Ok ¿Cómo consigo tokens? ¿Cómo los puedo usar? Ok Bueno Vamos a probar Oye bro ¿Cómo puedo conseguir tokens? Tienes que tener la mejor computadora ¿Y luego qué? Ah Ok Ah Luego llega Ah Ok Ajá Va a llegar al final de la tienda ¿Y luego qué? Te voy a dar 5 tokens Ok Sí Bueno O sea Está un poco loco Y esto nos da 50% más de dinero Y está 200% más de dinero Ok Está loquísimo Pues tengo que probarlo O sea Tengo que probarlo totalmente Sé que voy a perder todo Lo sé desde un instante Ya lo sé Así que vamos a ver Es en mejoras Así que vamos Yéndonos a mejoras Que es justo en esta parte Y no sé Está algo Está algo loco Está algo loco Así que No sé Estoy un poco sorprendido a la vez No entiendo qué es lo que va a suceder Pero tengo ganas de probarlo A ver Vamos a darle por aquí Oye bro ¿Cómo estás? Muy bien Es nuestra mamá Ya sabíamos eso ¿Qué es lo que quieres? Sí Vamos a darle aquí Dame todas tus computadoras Y ¿Qué es lo que obtengo? 5 tokens Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Estoy Estoy sorprendido A ver Vamos ¿Y ahora qué? Ok No sé No sé No sé qué es lo que ha ocurrido No sé qué es lo que ha ocurrido Pero A ver No sé Estoy un poco sorprendido Oye bro ¿Quién eres tú? Esperen Está vibrando todo Está vibrando todo Tu mamá A ver Vamos a darle No No puede ser No sé qué vaya a pasar No sé qué vaya a pasar Esperen ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ok No Me han dado 5 tokens Pero Espera No 5 más por 500 Robux No No quiero eso Espérame No He perdido todo Ok Eso está loco Pero bueno No sé O sea De verdad que hemos perdido todo O sea El demonio este No mentía De verdad que hablaba con toda la O sea Hablaba en serial El chico hablaba en serial A ver Vamos a irnos a Tututún ¿Dónde está? Espérenme Ya estoy hasta confundido A ver Vamos a ir a la casa de mamá Porque puede ser que nos ofrezca algo ¿No? A ver Vamos a darle por aquí Y A ver Estamos aquí Blogueando con el mismísimo Diablo que es nuestra madre Ok Vamos a darle aquí 5 tokens Bien Ahí tenemos Ahí están las 5 tokens A ver Vamos a hablar Hola bro ¿Cómo consigo tokens? No, no, no Eso ya lo sabemos Vamos a abrir esto de aquí Y A ver Ajá Muy bien Ya tenemos esto A ver Perfecto Ahí está Perfecto Entonces ¿Cómo consigo los tokens? Luego qué Ya sabemos el proceso Y nos dará Ok Y ya ¿Y cómo consigo? ¿Y cómo abro esto? ¿Cómo es que lo abro? A ver Quiero utilizar mis tokens Pero no sé usarlos ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer con mis tokens? Ok No lo sé Esto está un poco extraño No lo entiendo Ok Ahora sí me ha dejado No sé por qué Pero A ver Vamos a probar Ahí está Y vamos a utilizar nuestro token ¿Qué será lo que consigamos? Vamos Que necesitamos algo bueno Necesitamos algo bueno Necesitamos unas placas Unas placas es lo que necesitamos Así que Vamos Ahí está ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del vaso rojo? Ok Bueno No sé Hemos conseguido un vaso rojo No sé para qué sirve un vaso rojo Pero bueno Total Hemos conseguido un vaso rojo Ok Vamos a abrir otro token ¿Y qué es lo que conseguiremos? Quiero unas placas Quiero una placa de dorada Quiero una placa dorada A ver Por favor Por favor Por favor Por favor Bueno Que tenemos una silla No está nada mal La silla nos da 25% más dinero Así que vamos a probar con otra Ahí está Vamos a ver qué es lo que conseguimos Necesito algo bueno Por favor Dame algo bueno Amigo Necesito algo bueno Necesito algo bueno Muy bien Toma Una placa Perfecto Tenemos una placa Eso es lo que necesitábamos Muy bien Tenemos una placa más Que esto está increíble Vamos a utilizar otra vez esto Y no sé cuántos tokens me quedan Pero Creo que me queda este y otro Creo que me queda solamente Aparte de este Me queda uno No La Ay Dios Yo quería el otro Bueno Creo que voy a poder mezclar las sillas No estoy seguro Pero a ver Vamos a darle por aquí Vamos a abrir otro token más Y esto está Demasiado Pero demasiado locochón O sea Estoy demasiado sorprendido No sé cómo sirva Y por favor No, no, no Otro vaso ¿Para qué? ¿Para qué quiero un vaso? ¿Para qué quiero un vaso? No entiendo para qué son los vasos De verdad no quiero No quería No, ya no tengo más No puede ser A ver ¿Y para qué son los vasos? No sé No sé No sé De verdad De verdad De verdad No sé No sé para qué son los vasos Realmente creo que no Los tenemos Porque sí No sé si sirvan Absolutamente en algo Así que Pero bueno Vamos a ir a colocar Nuestras placas A ver Vamos a irnos a nuestro estudio Muy bien Y a ver Esto está loco Esto está loco y raro A ver Perfecto Tengo unas placas Vamos a darle personalizar Vamos a darle por aquí Y no sé ¿Dónde pondré? Yo creo que ahí está bien ¿No? ¿Aquí? Sí, ¿no? Yo creo que ahí es un buen sitio Bueno La puse al revés Siempre me pasa Ok Vamos a quitarla Vamos a colocar la placa Ahí está La tenemos Ay, pero ¿por qué se pone al revés? No lo logro entender A ver Vamos a darle por aquí Y... No sé Siento que la voy a colocar mal A ver Vamos a colocarla al revés Miren Si la coloco al revés Sí se pone bien Eso está loquísimo A ver Y estas sillas A ver Esta la voy a quitar Esta la voy a quitar Tantito Muchas gracias a quien me la dio Pero la voy a quitar Y esta de aquí Creo que son de las buenas ¿No? ¿O era esta? No Era, era esta Totalmente estoy seguro Que era esta Ok Era esta Y esta de aquí La vamos a poner Yo creo que Vamos a darle a remover Vamos a ponerla Yo creo que en este sitio O sea Tenemos ya nuestras Super dos sillas gamer Y He perdido todas mis computadoras Pero bueno Vamos a dejar esa por ahí Vamos a ver ¿Qué tal va esto? A ver No sé No sé Ah mira amigo No sé O sea Creo que si consigo un poco más de dinero Un poco más rápido A comparación de lo que hacía antes Creo que sí Efectivamente Conseguimos un poco más de dinero Pero no De verdad que nos quitaron muchísimo O sea Estoy demasiado impresionado Porque sí De verdad Regresamos a la primer computadora No sé cómo Pero regresamos a la primer computadora Y esto está muy loco Eso está muy loco De verdad He quedado muy sorprendido Que tenemos 484 Ah Está algo loco esto Pero No lo sé De hecho A ver Vamos a darle al chico Le voy a regalar dos sillas Vamos a regalarle Le voy a regalarle Las sillas Así Vamos a darle Listo Le he regalado las sillas Al otro chico Y creo que eso estuvo Bastante bien Muy bien Pues sí O sea No sé muy bien Cómo va esto Pero He perdido todo O sea No sé Para qué hice el trato Realmente Sinceramente Pero Ok Teníamos esta compu Que bueno No está nada mal No La verdad no está nada mal Y esto cuánto cuesta Ah bueno Que Vean O sea Creo que avanzamos un poco Bueno No puedo avanzar tanto Tampoco Pero Tenemos un poco mejor De lo que estábamos A ver Esta computadora No está tan mal Bueno No es como que Me falta algo La verdad Si me falta bastante Pero aquí Hasta dónde avanzo Será que hasta No Esto ya no me alcanza Y este Cuánto cuesta Bueno Nada mal Y esto No No me alcanza Creo que me alcanza Nada más para el selfie stick Pues nada mal O sea Realmente He avanzado algo Pero saben qué Voy cuando tengo una mejor computadora Yo creo que regreso Porque si no Esto no va a valer la pena De acuerdo chicos Estamos aquí Con todos los suscriptores Y ya tenemos Muchísimo Muchísimo dinero Un saludo A todos los suscriptores A El Rey A Viva Cristo Rey A Otschu A Only Swag Y a Santi Que está aquí con nosotros Y vamos a ir a comprar La mejor computadora Eso es lo que tenemos que hacer Aparte Hice ya algunos revirts O sea Me puse a hacer Más y más dinero Porque si no siento Que la verdad No alcanzaba para nada Así que vamos a comprar Esta computadora Vamos a quitar Esto tantito Y a ver ¿Cuánto cuesta? Toma Que no No nos alcanza Espera ¿Cuánto cuesta? Ah amigo No me alcanza todavía Yo pensé que si me iba a alcanzar A ver ¿Y esta? Vamos a checar Esta No sé para que me alcance Realmente A ver 196 262 262 303 600 Ok Necesito algo que cueste 8 Esta cuesta 12 Esta cuesta A ver Vamos a ver Esta Esta cuesta 5 Ok Esta si me alcanza Muy bien Tenemos esa Avanzamos Algunas cuantas Y vamos a irnos Y vamos a irnos aquí Y voy a quitar Esta computadora Posible De irlo bajando Así que con eso Vamos muy pero muy bien Y oye Estamos avanzando Demasiado Tenemos ya muchos Rebirth Bueno tengo algunos cuantos Rebirth Que ya saben que los Rebirth sirven para conseguir Tokens Que los tokens nos ayudan A conseguir estas placas Y que con esas placas Conseguimos un mejor O sea Conseguimos mejores cosas Así que Por esa parte Estamos muy bien Así que Vámonos a las mejoras Y yo creo que necesitamos La mejor cámara posible Que consiga por 45 millones de dólares Así que vamos a fijarnos aquí Vamos a darle en esta parte Y esto cuesta 15 Esta cuanto cuesta Esta cuesta Ah no Esto no me alcanza Pero vamos a checar Esta 127 Y esta 49 Uf Me faltaba muy poco Para esa Ok Pero bueno De esa a esta Es un brinco de diferencia Así que vamos a comprar Esta Y yo creo que Con eso O sea Me quedo momentáneamente Con esta Muy bien Tenemos mucho dinero Vean Ahora si Conseguimos miles de millones En nada de tiempo Y eso nos va a ser De muchísima ayuda Solamente Necesitamos conseguir Más dinero Y con eso Mejoramos Pero demasiado Entonces Vi que hay un secreto Por esta parte Que se los quiero mostrar Vean En la parte de aquí Hay un secreto Que nos da Unos tokens Así que vamos a probarlos A ver si sirve Es ¿Dónde es? Esperen Si sirve todavía Es que me dijeron De que Ah ven por aquí Hay un Hay algo que puedes utilizar Y todo esto Pero creo que ya no No estoy seguro Sé que hay una De una cámara secreta A ver Vamos a ver ¿Por aquí sirve? No No recuerdo bien Donde era Realmente ya no me acuerdo Donde era O era por aquí No Era por esta parte Si pero creo que el botón No se Tal vez ya no sirve Pero bueno De todas formas Vamos a seguir nosotros Juntando dinero De acuerdo chicos Pues ya tenemos Muchísimo dinero Así que vámonos A las mejoras Porque necesitamos Comprar una mejor computadora La que tenemos Ya no nos sirve de nada Y necesitamos La mejor computadora Posible De todas Así que vamos a ver Para que nos alcanza No se para que me alcanza Realmente Espero que me alcance Para una buena Vamos a ver ¿Esta cuánto cuesta? Ok 2000 No eso no me alcanza Todavía 300 Ah mira O sea pero Ay Ay justamente me alcanza Para esta Muy bien Tenemos una muy buena Computadora Excelente A ver vamos a darle Personalizar Y vamos a darle Remover Voy a quitar esta Y esta Muy bien Ahora Vamos a colocar La que acabo de comprar Que es esta de aquí Si no me equivoco Es esta Espero que si sea Ahí está Vamos a ponerla Justo A ver No me deja Ahí está Vamos Espera Ah ya está Ya está No se No dejaba por un instante Ok Y vamos a ver Toma Vean esto Si se lo echa rápido Muy bien Ok Esta computadora Es definitivamente De las mejores Tenemos muy buena computadora Un saludo al suscriptor Que está aquí con nosotros Que no veo su nombre Pero un saludo Está aquí con nosotros Y vean Es como nuestro clon Nada más que varía un poco La ropa Eso está excelente Ok Vamos muy bien Tenemos ya Mil millones de dólares Que es muchísimo dinero Y yo siento que ahorita Vamos a poder comprar La mejor computadora He visto que nos salen Algunos pavos Por ahí Y no sé para qué sirvan Finalmente los pavos Tal vez esas monedas Pueden servirnos para algo Pero realmente ahorita No sé muy bien Para qué sirve esto Así que ya tenemos Dos mil millones Y vamos Que ya tengo Dos mil millones A ver Con eso Yo creo que puedo comprar Una muy buena cámara Y veo que hay una cámara oculta Vamos a ver cuánto cuesta Y a ver si nos sirve Así que vámonos por acá Y había algo por aquí ¿No? Andale Era esta Esta es la puerta secreta Bien Aquí está la puerta secreta Vamos Y Ay Dios Me ha atorado No No Oye que difícil es entrar A ver vamos Abrimos la puerta secreta Y entramos Y a ver Oh Vean Esa es la mejor cámara ¿Qué? Podemos comprar la mejor cámara Que es la cámara oculta Muy bien Y a ver Esto cuánto nos da Toma Vean eso Vean lo que nos da en dinero Es impresionante O sea Es muchísimo lo que nos da Esto no me lo imaginaba Esto totalmente no me lo imaginaba Vamos a tomar la reencompensa Donde está Es aquí ¿No? Aquí es la reencompensa Muy bien Vamos a tomarla Y listo Ok Tenemos nuestra reencompensa Vamos a ver ¿Para qué sirvían estas? Te hacen editar Y grabar Súper rápido Ok ¿Y esto de los V-Box Para qué sirven? A ver Toma Ah amigo Que me dan dinero Ah mira Eso no me lo sabía O sea Realmente no sabía Para qué eran estas los V-Box O sea Es para prácticamente arrojar dinero Muy bien De acuerdo chicos Pues hubo un error en la grabación Y se me fue el audio Pero bueno Les enseño ya la parte final del video En esta parte me dirijo Hasta la última 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 Computadora de todas Y la compro Pueden ver que cuesta Dos mil millones de dólares Y oye Está bastante bien La verdad O sea He visto acá muchas cosas Me quedé tantito jugando el juego Para lograr entenderlo Y un saludo al suscriptor Harold Artist Que él me ayudó A entender unas cosas Y bueno Han sacado una nueva actualización La cual nos permite Craftear objetos Y obtener mejores Y más objetos He obtenido Una Placa dorada Que es de más No es tan difícil De obtener una placa dorada O sea Es algo sencillo Relativamente sencillo O sea Lo que se necesita Para conseguir Una placa dorada Es pues prácticamente Venirte a esta parte Haces revirt Obtienes tokens Y con los tokens Que terminas obteniendo Te dan una placa dorada O bueno Puedes obtener la placa dorada En la ruleta Entonces O bueno También puedes obtener Placas de plata Pero si juntas Dos de plata Te dan una de oro Y si juntas Dos de oro Te dan una de agua Y no se que pasa Si juntas dos de agua Pero he obtenido Hasta la placa de agua Que veo que te da Un bonus mucho mayor Porque ahora si Que las bonificaciones Se van multiplicando Y eso está demasiado Increíble O sea Aquí terminé comprando La mejor computadora De todas Y terminé haciendo Un revirt Y consiguiendo Muchas cosas Que a continuación Las podrán ver En cámara rápida En esta parte Me dirijo A lo que es El estudio de mamá Para poder ponerme A conseguir Algunas fichas Lamentablemente La suerte aquí No es muy buena A veces de verdad Consigues cosas Pero bueno Si ustedes consiguen Muchísimas sillas Y se preguntan Para que sirven las sillas Si crafteas Me parece que Si juntas dos sillas Obtienes un vaso Y si obtienes dos placas Y las juntas Para cada vez que crafteas Una placa Necesitas un vaso Para ponerla En un recipiente Ahí consigo la fuente Que no tengo Ni la menor idea Para que sirva Y bueno O sea Conseguimos todo esto Y al final Crafteo todo Y consigo la placa De agua Que me da una Modificación mayor Pero oye Estuvo bastante bien Aquí es lo que les digo Para hacer las pociones Simplemente pones Una O sea Para hacer pociones Necesitas craftear O destruir las sillas Y esas te dan Algunas pociones Juntas dos de estas O sea Juntas dos pociones De sillas Y lo que obtienes Al final Es un vaso Que el vaso Te sirve para poner Una placa Y poder irla crafteando Y obtener así Mejores cosas Pero si O sea Estuvo bastante padre Al final Pueden ver que aquí pongo Lo que es la placa Y con la placa Lo que terminamos Obteniendo Es una placa Mezclada Que al juntar Dos de plata Obtienes una de oro Y al poner Dos de oro Obtienes la de agua Entonces Eso hace que la reencompensa Sea mucho mayor Si ustedes tienen Muchas placas Creo que les pueden servir Más si los hacen De este modo O sea Pueden ver que ahí Me fui a quitar una Que tenía desde mi inventario Y la estoy juntando Para poder obtener Mayores cosas Así que bueno Es lo que hice El día de hoy Llegamos a obtener La mejor computadora De todas O sea Obtuvimos la última computadora Y también Más de Nueve mil Nuevecientos noventa Nueve millones De suscriptores Que yo realmente Nada más quería tener Novecientos noventa y nueve millones Pero me pasé por algo La meta Así que chicos Espero les haya gustado El video del día de hoy Díganle su opinión En los comentarios Aquí pueden ver Un poquito más De lo que es Así que espero les haya gustado Y sin más que decir Me despido Adiós